hasta que no vas al mcdonald's no estás de feria qué bonita yo y y y y y y y Ah, vale, vale. En la cabella. Ah, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Escañas al patio ya tan como, eh. ¿No era por todo? A ver si llevamos, claro. Que fue largo y chico. No, pues mira, ¿qué era todo esto? ¡Uy, puta! ¡Es beautiful! Ok, ok. ¿Name? No lo sé. ¿La Durebelle? Sí. No, me pisa. ¡Esto es muy rápido! ¡No es mejor! ¡Esto es mejor! ¡Esto es mejor! ¡Esto es mejor! No he dicho nada de nada. Pero ya estamos en Nuremberg. Habréis visto una ardilla muy bonita. Y vamos para la feria. ¡Bueno, bueno! Ya estamos en Intentón 2022. ¡Ay! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Y ya os he dicho antes que ibais a ver una ardilla y acabo de ver que no lo he grabado. O sea, no sé qué pasa conmigo, de verdad. Cuanto mayor me hago, más... más torpe. Bueno, pues aquí estamos. Merece. Espero enseñaros muchas cositas. ¡Adiós! ¡Bienvenidos a Intentón 2022! ¡Adiós! la que me acabo de encontrar aquí I'm recording, I'm doing a video I'm recording, I'm recording, I'm recording ¡Suscríbete! Bien de bromelia, bien de lechos, tal cual, al final son como tiestos que no tienen agujeros, el agua se drena por ahí y ahí debe estar el tubo que conecta con la parte de arriba. Creo que sí, mira, sí, 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 está ahí, ahí se ve, ¿ves? ¿Ves que se ve la manquerita? ¿Qué se sube? ¡Uh, va cayendo! Pues ya está hecho. Pues estoy aquí con mi queridísimo brother Alexander. Sí, que estamos aquí paseando con la gente, todo bien, Alemania, todo bien. Estoy muy contenta de verlo y me alegra un montón. Bueno, luego os explico quién es y por qué no quiero tanto. Bueno, bueno, primer día de feria, se acabó. Estamos esperando, puede ser que ha estado una reunión de Ornamental Fish International o sea, o así. Y estamos esperando aquí los filipitos. Cansa, ¿eh? La feria, sí, y tal. Creo que es prior, porque estando ahí. De verdad, o sea, yo pensaba que era imposible que cansase más sin stand, porque al final hemos llegado esta mañana, eso bien, esa parte bien. Creo que estando ahí, en la stand, que no estamos ocupados y se queda la ficha cuando lo termina. Ahora estamos aquí todo el día, de un lado para el otro. Hemos ido andando por todos los pasillos, te vas encontrando gente, te paras, te sientas, luego te levantas. No hemos comido, o sea, Felipe, no hemos comido. O sea, no hemos comido, estoy muerta de hambre. Yo, de verdad, que pensaba que iba a ser, y también pensaba que os iba a enseñar más, pero mañana prometo que voy a enseñarlo todo, ¿vale? Porque mirad, esto es el, esto es el, la feria. ¿Todo esto es la feria? Uff, y hemos estado, ¿qué? En dos pabellones, Felipe, en dos pabellones. No hemos visto nada. Sí, pues también me ha quedado un, ¿quién te hace? ¡Ah, Dios! Bueno, esta noche tenemos cena con un montón de amigos, un montón de gente que tenemos un montón, así que nos lo vamos a pasar súper bien. Y nada, voy enseñando, os voy contando. Os voy contando qué tal todo. ¿Veis tú, mi crack de? Bueno, voy contando, voy enseñando, no sé. De verdad, un desastre. Hoy no he grabado nada. Bueno, algo sí que veréis. Alguien me he encontrado y he grabado, he estado con Alexander, de Aqualighter, Coyar, una empresa ucraniana. Que hasta el último momento no sabía si iba a poder venir, al final ha conseguido un permiso, la empresa, para poder salir de... Del país, y me ha hecho muchísima ilusión. Así que, bueno, os voy contando porque este vlog está siendo un desastre. Pero bueno, oye, a veces se puede, a veces no se puede. Un besito. Sí. ¡Ay, mira! Está ahí arriba, Esther. ¡Ah! ¡Ey! ¡Hola! Esther ha estado en lo que os he dicho, en la reunión esa. Y nada, que nos vamos para el hotel, hay que cambiarse y esta noche escenita. No, no vamos para el hotel. Vamos directo para... ¿Vamos directo para el restaurante? Creo que sí. ¿Está en la hora? Madre mía. ¡Madre mía! Bueno, os enseño y luego... Voy a grabar, en el restaurante algo voy a grabar. O sea, tenéis que ver con quién estoy porque va a ser muy guay. ¡Betite! 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 Cosas buenas que tienen las ferias también. Estábamos en la cola de taxi y nos hemos encontrado a Heiko. Está aquí, en el coche. Y tenemos al super mega Heiko Blair como taxista. ¡Qué suerte! Está super, super, super azul. Y ahí está la feria y toda esa cola es para coger un taxi. O sea, imaginaos... Mira qué pasada. O sea, imaginaos qué suerte que hemos tenido. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Daniel! ¡Thank you! ¡Thank you so much for my song, for my writing, for my popcorn! ¡Vario! Tonight starting the Dewar, guys, you'll be through now! From Cicine. ¿Te escuchas? ¿No eres tu for? ¡Panayoko! 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 ¿Por qué pasta? ¡Yay! I'm always like this. ¡Buen apetit! 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 Bueno, en este punto del vídeo me gustaría comentar que hay un clip que como no se perdió porque estaban Felipe, Ricardo, Mr. Young, estaban fuera y no sé por qué se cortó, solo quiero aprovechar para dar las gracias a todos, fue una cena maravillosa, me lo pasé genial, es una pasada volver a vernos todos después de tanto tiempo y os dejo con el siguiente día. ¡No será grande la feria! ¡No será grande la feria! ¡No será grande laな! ¡No será grande la feria! ¡No! ¡Que os lo haremos! ¡Es que les sozquéis. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo último, lo que habéis visto, estábamos ya en el lobby para irnos a la habitación y este vídeo ya es en el coche de vuelta hacia Holanda, que teníamos siete horitas de camino. Me habría gustado grabar más, pues claro que me habría gustado grabar más, pero íbamos dos días, la agenda muy apretada y al final, bueno, pues es lo que hay. Me sabe muy mal, pero no pude grabar más. Lo siento. Bueno, último día, últimas horas ya... Me sabe fatal porque no he compartido apenas nada de la feria, pero la verdad es que solo teníamos dos días para estar en la feria y ha sido... La verdad es que ha sido muy, muy intenso, muy, muy intenso. No pensaba yo que íbamos a estar realmente tan liados. Yo pensaba que íbamos a estar más relajados, o sea, viendo... Sí, viendo gente, no teníamos nada planeado, o sea, era simplemente ir a visitar, sí que habíamos quedado con gente para cenar, con amigos, clientes... A ver, al final han sido cuatro años que no hemos hecho nada. Bueno, cuatro años desde el último Interzoo. Y me sabe muy mal por eso, porque no he compartido nada, pero sí que es verdad que como me parece que Filipe nos está hablando, que también este año al haber menos... Pues es que este año al haber menos gente, menos expositores, estaba como todo un poquitín más disperso. Y el tema de la acuariofilia, pues había bastante menos, pero es normal, o sea, es normal. Cuando se cerraron el tiempo de máximo todavía estaba la cosa muy complicada. Había gente que, bueno, pues si no tenía ya reservado, pues anuló la... anuló igual que hicimos nosotros. Y me sabe muy mal no haber compartido cosas, pero es que no he estado, o sea, excepto el rato, los ratos de ir al baño, que obviamente iba sola... No me he podido escapar, no he podido escapar, ni he hecho directos, como la gente que me conoce sabe que siempre se acostumbra a hacer algún directo. O sea, no he hecho directos, no he estado paseando, grabando, o sea, la cámara, ni la he encendido. Todo lo poquito que vais a ver de Interzoo ha sido con el teléfono y me sabe muy mal, porque solo se hace una vez, pero es que no, de verdad. O sea, no me ha sido posible enseñaros más de lo que vais a ver. Y... bueno, ya está. No sé si añadiré algo, supongo que cuando me ponga a editar sí que algún vídeo haré de... bueno, pues explicando. Bueno, seguro que veo algo que puedo añadir, pero de momento esto es todo. Aquí me despido de aquaflora y vuelvo en nada. En dos semanas, o sea, de no hacer nada, a no parar, pues la verdad que cuesta, cuesta. O sea, yo pensaba que iba ahí, es el primer Interzoo que no hago nada. Absolutamente nada de montar acuarios o estan o... O sea, y simplemente ir a pasear y ha sido... O sea, es que no os puedo explicar. O sea, es que digo que no os he enseñado nada, pero es que no os he enseñado nada, pero es que tampoco he visto la feria entera. O sea, hemos estado creo que en tres pabellones. Estar físicamente, en algunos pasan más ratos, en otros pasan menos, pero... O sea, es que no hemos ni visto la feria entera. Una locura, una locura. Pero bueno, espero que lo que vayáis viendo, lo que hayáis visto, lo que veáis, os vaya gustando. Un besito muy grande y adiós. ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Bes y nos vemos! ¡Gracias!